Doctor, ¿es verdad que sí estamos en un problema grave de influenza aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país? Bueno, tenemos un repunte esperado de casos, muy similar a lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. No es que haya más gravedad en los casos, ni que haya más internamientos por esos casos, pero lo que sí hay es más presentación de los mismos, lo cual nos obliga a enfatizar malas medidas de seguridad y higiene. ¿Cuáles son estas medidas, doctor? Son las que se han propuesto desde el 2009 a nivel del sector salud. Lo que pasa es que ha habido un poco, digamos, de falsa confianza por parte de la población. El que haya dejado de hace tres días para acá, digamos, los frentes fríos tan álgidos, pareciera como que ya va para abajo, pero no. Según lo pronosticado del Servicio Meteorológico, vamos a tener al menos unos 18 frentes fríos más, lo cual puede promover que haya más propagación de este virus en la población. Exacto. Y las medidas serían lavarse las manos, usar cubrebocas, usar estos geles. Y aquella gente que, digamos, los síntomas no se dan con la medicación usual, a nivel familiar o comunitario, ir a la evaluación por el médico para la necesidad de poner otro tipo de medicamentos. ¿Cuáles serían los focos rojos o las alertas para que se acude inmediatamente porque se puede confundir en un resfriado o en una catarro? ¿Cuáles serían esos síntomas para detectarlos muy bien, doctor? Persistencia de fiebre, generalmente arriba de 38.5, dificultad respiratoria, coloración azul, violacia en gente de edad muy grande o muy pequeños. Y también aquella gente que tenga mucho dolor portado, o sea, en el cuerpo, que no pueda levantarse, es una situación en la cual tiene que ir a la evaluación al médico. Perfecto. Y sabemos también que no se trata necesariamente con antibióticos. No, es un virus, es un virus, pero alguna gente que se complica puede tener necesidad de usar antibióticos debido a sinusitis, a rinitis, faringitis y algunos hasta neumonía. En este caso, en la influenza, ¿cuáles son los tratamientos que se deben usar? Bueno, tenemos un esquema importante de antivirales, entre ellos el oseltamidil, de las conocidas clásicas amantadina y ramantidina. Tenemos también para efectos sintomáticos como el paracetamol, tenemos antiinflamatorios, tenemos también anticongestionantes y afortunadamente tenemos una herramienta terapéutica importante para poder mitigar este problema. Aunque la incidencia puede ser alta y sí se están dando varios casos, ¿ya no son muertes o no se está muriendo la gente, digamos? No, afortunadamente no hay una mortalidad que se haya incrementado o haya crecido diferente a lo que he esperado, pero el número de casos aumenta y también hace que se congestionen los servicios de salud. Y también hay mucha incapacidad laboral y hay, por ejemplo, bueno, acabamos de tener hace una semana que se suspendieron clases. Y no es nada más porque hace frío, sino porque hay una situación de evitar de propagación virus. Perfecto. ¿Algo que usted desea recomendar como manera preventiva para evitar tener influenza? Bueno, la gente sabe generalmente por lo del 2009 las medidas y se pueden meter a la página de la Secretaría de Salud para ver en el tópico de influenza todas las medidas a seguir en su comunidad, en su lugar de trabajo o si tienen que ir a alguna otra parte de la República. Ok, muchas gracias doctor José Luis Sandoval por darnos esta entrevista para la revista Informa. Yo soy Susana Sánchez. Gracias. 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 Gracias.